Yo, yo Tercera compilación está en el mic Esto va más allá de un corazón y un sentimiento Más que escuchar rimar pistolas sin un pensamiento Ya, al parecer se olvidaron de esa persona Quienes en vez de resistir me hacen una mejor pistola Pero prefiero ser sincero y dictar lo que pienso Que en vez de hablar tanta basura es un mensaje de protesto Contra la mala dictadura y de un comienzo Hablar lo que he vivido pero no todo es respeto, no Por eso estoy consciente, existen barrios marginales Pobreses quien domina y gobernantes son culpables De lo que pasa en cada barrio, en cada pueblo Aquí Latinoamérica lucha porque queremos Porque la vida no es segura y se va en un parpadeo Porque la madre reza a causa de este miedo Porque aquel pan se gana a cosas de tiroteos Sin importar familias en medio de este infierno Porque la vida no es segura y se va en un parpadeo Porque la madre reza a causa de este miedo Porque aquel pan se gana a cosas de tiroteos Sin importar familias en medio de este infierno Y amizamos que esta vida puede acabar mañana Tan solo un parpadeo y de la muerte no te salvas Los niños ya no juegan en los parques como antes Ahora solo juegan a creer que ya son gasters Así se va la vida con tan solo un parpadeo En medio de la guerra siempre habrá un tiroteo Yo solo soy sincero con la gente que si quiero Estaba pa' mi pueblo, pa' mi madre y mis abuelos La gente que me escucha y que sabe lo que es preso Los presos que me oen y se arrepienten de los hechos Los gobiernos corruptos que prefieren robar pesos Y cortan el salario mientras suben los impuestos Porque la vida no es segura y se va en un parpadeo Porque la madre reza a causa de este miedo Porque aquel pan se gana a cosas de tiroteos Sin importar familias en medio de este infierno Porque la vida no es segura y se va en un parpadeo Porque la madre reza a causa de este miedo Porque aquel pan se gana a cosas de tiroteos Sin importar familias en medio de este infierno Y pasa el tiempo la zona que más caliente rela Apenas cae la noche y tu vida peligra Sin de verlas ya, todo se ha vuelto novela La vida sale clara de noche si no la espera Violencia balacera, polizontes y rameras Ya nada es como antes porque apunta malas penas Un gobierno inseguro, que sin dudarlo yo lo juro Solo culpable es que esto pase por estas premaciones Vivo en un pueblo lleno de dolor Donde a la gente no le interesa la situación Niñas de 13 años buscando la satisfacción Mientras los niños crecen con mente de ser bad boys Así ya son los días y en la noche fatalismo Donde la droga toma a todos caer en alcoholismo Y la bala llueve de noche con un compromiso Quitando vida de los que no hicieron caso un miso Porque la vida no es segura y se va en un parpadeo Porque la madre reza a causa de este miedo Porque aquel pan se gana a cosas de tiroteos Sin importar familias en medio de este infierno Porque la vida no es segura y se va en un parpadeo Porque la madre reza a causa de este miedo Porque aquel pan se gana a cosas de tiroteos Sin importar familias en medio de este infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video